ahora os toca a vosotros empezar a trabajar en esta unidad en la 4 vamos a hacer vídeos primero para comprobar cuál es el correcto posicionamiento de la economía visual en un puesto de trabajo pero también el incorrecto vais a utilizar el vídeo de vuestro móvil grabar no más de un minuto y mandarlo al blog la segunda tarea que tenéis que hacer en esta misma unidad va a ser simplemente realizar fotos ahora en distintas situaciones de protectores de radiaciones fundamentalmente del ojo hay un sinfín de ellas y hay que buscarlas sacar la foto explicar las sus características y ver en este detalle cómo son cada una ellas ahora nos queda simplemente realizar una foto sobre tres diferentes iluminaciones que podáis encontrar en vuestro entorno de trabajo o casero para plasmarlo en una forma muy sencilla en una foto que mandáis al blog explicando sus características y la utilidad